Buenas tardes, buenas noches, queridos televidentes, queridos radioescuchas, que nos escuchan en vivo particularmente, y a los que nos escuchan en el futuro también les mandamos un besito desde el equipo de este podcast llamado Martes 13, el podcast más concreto y oscuro de este lado del velo. ¿Cómo está ahí, Camille? Bien, cariño aquí, extrañando a mi señor esposo, lo disculpo, primero que todo, no está presente el día de hoy nuestro amigo Sebastián Longi, ha estado difícil este mes, todos hemos perdido personas importantes, besito al cielo latín, también aprovechando ahí de saludar a mis muertos, Alceba tuvo un percanso familiar, así que el día de hoy no va a poder estar con nosotros, pero no por eso no lo vamos a pasar bien. Así que, cariño, ¿cómo estás tú? Yo estoy bien, cansadito nomás, como te venía contando, pero muy motivado con nuestro podcast, que hemos estado bien relacionados con los temas de la muerte, hoy día también vamos a continuar con el tema de la animita. ¿Tú cómo has estado? Bien, cariño, bien, mucho estudio, cerrando semestre, me resfrié, me tocó ir a la playa, fui a un cementerio muy extraño, ahí en el Apuchuncabí creo que fui al cementerio, bien extraña la cuestión, bien bonito, hartas flucitas. ¿Por estudios? Sí, por estudios, tengo que hacer unos bocetos de unas tumbitas para hacer una presentación, y yo triste viajando ahí conociendo cementerios nuevos, así que voy a estar, yo creo que esta semana también, yendo al general a hacer bocetos y a hacer investigación, muy entre ellos. Oye, ¿y qué significa que sea extraño el cementerio? Pucha, encontré varias cosas raras, las tumbas en sí, bueno había un sector que era muy moderno, que era muy nuevo, que la energía estaba súper tranquila, pero a diferencia de otros cementerios, por ejemplo el de Apuchuncabí, estaba abierto 24 horas, tú podías entrar libremente, y no se veía tanta macumba a simple vista. Pero a tu entraña un poquito, estaba la cruz mayor del cementerio y te metís para atrás, y habían ahí algunos trabajillos, así que nos tenemos que achar la gente de Apuchuncabí, que andan haciendo macumá, cuidadito nomás. Sí, en el general igual he encontrado, y en el católico también, en el católico yo creo que es donde más he encontrado brujería. Yo de repente he visto publicaciones, pero nunca me he pillado, ¿qué tipo de trabajo te encontré? Cuéntame, por favor. La última vez que fuimos al cementerio andaba con unos amigos igual haciendo documentación, sacando fotos, y hay una tumba particular que está como en una de las avenidas principales del cementerio en general de Santiago, para las personas que nos están escuchando de afuera, que está súper destruida, y es particularmente bonita porque tiene las tumbas muy destruidas, y se ven los huesos, y se ve así como muy derruido para adentro. Entonces, uno empieza a mirar hacia adentro para ver las ruinas, y encontrar ahí, claro, dejan, por ejemplo, la última vez desarmamos, de puro buena onda, un trabajo de entierro, un congelamiento que le estaban haciendo un papá y a su hijo. Pero la ofrenda era ordinaria. Yo dije, ¿qué canal de TikTok vieron esto? Sí, ordinario el trabajo, de verdad. Oye, pero a mí me da pena cuando pillan como esos trabajos, pero como con animalitos, así. No, Nana, yo, por suerte nunca he visto, o huesitos de perro, sapitos, gallinas, pero por suerte al menos en el cementerio directo nunca he visto nada así. Solamente ofrendas de agradecimiento, que es como comida, o velas, o fetiches, pero que no son los fetiches que usted piensa, no es que nos gusten las patas, no es que nos guste el BDSM, no. O sea, también, pero ahora estamos hablando de otra cosa. Claro, pero ese es para otro capítulo, otra conversación. Un fetiche en la magia es un objeto que se consagra, que es como un horro crux, si nos vamos a Harry Potter. Entonces ese objeto se queda como impregnado de la energía de la persona y puede ser un muñeco voodoo, por ejemplo, puede ser distintos objetos que se van ritualizando. Y eso, generalmente, la gente los va a enterrar al cementerio para que las personas se enfermen o para que, no sé, hayan desgracias en esas familias y puras cosas terribles. Así que en el cementerio no solamente hay esculturas bonitas, sino que también hay personas que van a malutilizar esa energía, a malutilizar esos espacios. Creo que eso igual va muy de la mano con lo que vamos a hablar hoy día. Sí, cierto. Oye, y porque hoy día vamos a estar hablando de una tradición que de base es sincrética. Totalmente. Una mezcla de tradiciones, no es canónica, pero está prevalente en Latinoamérica y en particular acá en Chile de forma muy particular y con nombres muy particulares. Exacto, vamos a hablar, dígame. Que son las animitas. Las animitas, exactamente. Vamos a hablar de este fenómeno que a mí particularmente me encanta porque más de alguna vez caminando, viajando, nos hemos encontrado con estas pequeñas construcciones que están a los costados del camino, en las autopistas. De repente en nuestros barrios aparecen estas manifestaciones que suelen estar acompañadas de ofrendas como flores, velas, fotografías, mensajes, plaquitas. Y muchas veces si nos acercamos un poquito más y empezamos a escarbar de repente entre tanta cosa que le deja a la gente, vamos a encontrar un nombre, vamos a encontrar una fecha y nos hace pensar, chuta, ¿qué habrá pasado aquí? ¿Quién será esta persona? ¿Y por qué viene la gente a dejarle ofrenda? Entonces a partir de esto, en estos lugares simbólicos se captura entonces y se conmemora el recuerdo de estas personas. Y en esos lugares pueden haber muerto trágicamente o pueden haber pasado cosas terribles donde se supone que esa alma queda vagando y se le construye esta casita como refugio, como hogar, para que el alma no quede ahí en pena. Entonces es bien entretenido este fenómeno, partiendo por el nombre, porque animita viene de ánima, que significa alma en latín. Y se utiliza para referirse a estas construcciones donde se refugia esta alma, donde se refugia esta presencia espiritual, que se cree que queda en el lugar donde ocurrió esta tragedia. Pero también, no solo para la construcción, sino que también para este intercambio álmico que ocurre dentro de esta construcción. También estos santuarios son una forma de recordar a estos seres queridos que han partido, también de expresar el dolor y de acompañar a las personas que son afectadas por estas pérdidas. Porque, por ejemplo, a las animitas se les va a visitar en ciertos días del año, hay personas que son devotas de estas animitas, y no es propiamente de la familia del difunto, sino que son personas que sienten simpatía o admiración, o simplemente tuvieron algún intercambio de favores y van a hacerte el agradecimiento. ¿Un intercambio de favores te decía a pedirle favores al muerto? Exacto, a la animita. Vamos a contar un poquito más adelante cómo funciona esto. Primero, quiero contarles de dónde viene, porque me parece igual que es súper interesante contar un poco los orígenes, porque las animitas... Quiero escucharte el origen, pero antes de eso, me gustaría saludar a la gente que nos está acompañando, porque les quiero decir que vayan preguntando, que vayan preparando sus preguntas para el tarot, porque hoy día vamos a estar respondiendo con nuestras cartitas como siempre. Y quería darle un saludo a la gente que ya nos está acompañando por YouTube y por Twitch, en particular, por aquí está Lucifer, que dice que lo estábamos llorando. Qué bueno que está por aquí. Siempre, bebé. Y está la Cotequi también, y que yo después de escuchar el podcast la otra vez, sentí que le debía una disculpa, porque ella llegó hablando en inglés ese día, y resulta que yo me había pillado como con uno spam de Twitch, ¿cachai? y que me hablaban cosas en inglés. Entonces, eran puras tonteras. Entonces, como ella llegó hablando en inglés, yo siento que fui un poco pesado con ella, pensando que era un spam. Así que, ahora le explico. Perdóname. Pero después lo pasamos bien ese día, así que creo que nos quedamos en malas, pero creo que le debía esa disculpa. Muy importante igual hacer esa salvedad. Perdóname. Sí. Es que eran stickers, me dice. Ah, perfecto. Lo que pasa es que acá de repente yo reviso en un chat, donde no se alcanzan a ver los stickers. No siempre estoy ahí al tanto. Pero ahora entiendo. Oye, y bueno, habiendo dicho eso, y habiéndoles avisado ya, para que tengan sus preguntas, porque no me van a sacar la pregunta a las 7.58, porque es el clásico. Quiénesmela antes. Ahora me gustaría, por favor, que nos informes en gran detalle cómo se originan las animitas en el contexto chileno. Súper. Si bien las animitas como tal es un fenómeno sudamericano, las animitas chilenas tienen la particularidad de ser estas casitas. En otros lugares de Sudamérica existen memoriales, existen quizás platitas conmemorativas, pero no hay estas casitas que a lo largo de Chile tienen distintas formas. Hay con formas de iglesia, hay con formas de observatorios, hay distintas, claro, que son cúpulas, hay distintos tipos de animitas que se van decorando acorde también el pasar del año, les van poniendo banderitas, les van poniendo adornos de Halloween, les van poniendo cositas de Navidad. Entonces, eso es propiamente de nuestro territorio. Y de dónde viene, igual me parece súper interesante porque esta cuestión es una mezcla. Al igual que nosotros, una champurre ahí de cosas que se fueron afinando un poquito con el tiempo, pero que siguen teniendo estas raíces muy antiguas. ¿Cómo? Paganas. Totalmente paganas, totalmente paganas. Y que son más antiguas que la llegada de los españoles. Porque en el territorio se han encontrado restos arqueológicos, por ejemplo, como las apachetas que datan del Imperio Incaico, que son estos montículos de piedras acumuladas en el pasado por estos habitantes artiplánicos. Se posicionaban en lugares sagrados y en estos eran depositados las ofrendas para pedir protección divina en los caminos. Entonces, ya tenemos esos antecedentes súper, súper antiguos del Imperio Incaico donde había este intercambio de favores, donde yo ofrendo algo a cambio de protección y poder llegar a salvo a mi casa durante un viaje. Además de eso, dígame. Caché, que, bueno, todavía se pueden ver, a veces, esos mismos mojones se ocupan de piedras, se ocupan para marcar los caminos y para marcar esto que decís tú. Pero no lo había pensado que, no sé tú, Caché, que una de las formas como más antiguas de Mercurio era derechamente una piedra fálica que se ponía en la encrucijada de los caminos. Y también tiene que ver con eso, como con las ofrendas del paso del salvoconducto. Claro. Me refiero de que no te pase nada en el camino. Exacto. Y además, recordemos que Mercurio es psicopompo, ¿caché? Entonces, aquí vemos algo que, por supuesto, que en el mundo incaico viene de otro lado, acá lo vemos en el mundo romano, pero no deja de tener que ver con eso porque al final estamos hablando de eso, como de intermediarios con el mundo de los espíritus y esta marca en los caminos, sobre todo la encrucijada. Claro. Está loco. Tenís a la señora Écate, por ejemplo, que también trabaja en la encrucijada. A la señora Pombayira también que trabaja en la encrucijada. Y a Leleguá. A Leleguá. Y a Leleguá. También que le gusta trabajar en la calle. Yo tengo la teoría que el Leleguá o los Echú son como los orígenes de esas leyendas de los guitarristas que se pillan al diablo en la encrucijada. Claro. Totalmente. Tiene que venir por ahí, ¿no? Totalmente. Bueno, pero la encrucijada yo creo que también nos da para otro capítulo. Me fui por las encrucijadas. No, fuimos por la encrucijada. Volvamos a las niñitas. Y exacto, la herencia europea no se queda atrás porque en el mundo greco-romano, como decía Ligna, tenemos aquí a Mercurio muy marcado. Y también existían los cenotafios que eran memoriales que se levantaban para los fallecidos en batallas importantes pero que eran tumbas vacías porque se levantaban para personas de las que nunca se pudo recuperar los cuerpos. Entonces, con la llegada de los españoles a nuestro territorio y su no muy pacífica imposición cultural, la tradición empezó a transformarse llegando los cenotafios, teniendo también los antecedentes de las apachetas. y en el periodo colonial ya se levantaban ciertos montículos, ciertas piedritas, ciertas señaléticas para avisar que había muerto un español. Como, oye, aquí los indios están brígidos, ¿cachai? Vamos a protegernos, aquí murió un español y entonces hay que tener cuidado. Y a pesar del fuerte culto católico a las almas que traían los españoles al territorio y la creencia del infierno, del purgatorio, los habitantes de nuestras tierras tenían sus propios ritos y con diferencias radicales de fondo con los católicos, de alguna manera igual llegaban a ciertos acuerdos y a ciertas ideas en común que es esta como creencia de que existe este otro mundo donde van las almas y si bien las personas que habitaban el territorio pensaban que podían tener contacto directo, los católicos no y ahí empezaban las discrepancias. Nuestros pueblos originarios eran devotos de los antepasados y el culto a los muertos acá estaba ligado a la creencia de que al morir este difunto pasaba a ser el guardián protector de su gente desde el más allá y podía intervenir activamente en las comunidades, por ejemplo, se murió mi abuelita, mi abuelito, chuta, le vamos a pedir para que, no sé, nos crezcan las cosechas o vamos a pedir para que hayan lluvias para que los antepasados se quedan exactamente, muy presente. y también el tema del animismo que valga la redundancia que tiene que ver con la creencia de que todo tiene un espíritu porque en este caso de alguna manera el alma habita en ese en esa casita y y es loco, o sea, el catolicismo te dice que no, pues si se fue para arriba o para abajo pero no se va a andar quedando ahí en la casita o eso lo piensan los bárbaros. Claro, los herejes. Los herejes. Oye, mira, por aquí la María José nos dejó una pregunta lo voy a decir solamente para que sepa que la recibimos pero un ratito más vamos a empezar a contestar. La tuya está primero en todo caso. Bueno, continúa Cami, por favor. Ya, entonces, teniendo ya ambas afluentes, la española y la indígena, podemos entender que en ambos casos existía la creencia de que los muertos pasaban a habitar un plano no tan lejano al nuestro y desde ese lugar podían intervenir para el bien o para el mal de los vivos. Y creo que los católicos también piensan lo mismo. A pesar de que no están las almas en el mismo lugar igual creen que los santos intervienen por los hombres y que las almas... pero es distinto, es distinto porque hay un tema de lo canónico, cierto, y de lo herético, y lo que decimos nosotros que tiene que ver con los santos populares o con los ancestros personales entran más en el campo de lo herético porque es pagano, ¿cachai? Claro, pero es como ya, si lo creo, pero dentro de lo que yo digo que es cierto, ¿cachai? Así es, así es. Es cuático, cada vez que veo una animita solo pienso en la persona que se murió ahí, dice Kotecki. Es que sí, pues tiene que ver con eso, pero es algo más trascendente porque es la relación metafísica que uno genera y pues no, no es solamente un recordatorio. Exacto. porque si no para eso estaría la tumba, ¿cachai? Como que en general las animitas son aparte de las tumbas. Exactamente. De hecho, la tumba ni siquiera debería tener tanta actividad espiritual porque en el fondo es el envase de la persona que se está como descomponiendo mientras que la animita sí pudiese guardar ese fragmento de ese momento, esa memoria porque en el fondo está el desprendimiento del alma ahí. Y para allá voy ahora. explicaré un poquito. Es que son soluciones populares como a carencias de religiones que tienden a ser como un poquito asépticas entre comillas y que nada, es mentira porque al final hay algo mucho más orgánico que siempre se da y siempre y la iglesia a tiempo tiene que reformarse porque no no es capaz como de contravenir las tradiciones milenarias y la orgánica de los pueblos, la emoción popular, de nosotros quiero decir. Y creo que por lo menos ese detalle la iglesia lo ha dejado super aparte, de hecho creen ellos que es una conducta desviada del catolicismo, no están a favor de tampoco el día de los difuntos, los católicos te dicen vaya a ver a las animitas, todo lo contrario, ellos creen que es algo netamente pagano y según la tradición popular estas animitas se colocan para gente que falleció de forma violenta, en accidentes, asesinatos, suicidios, porque se supone que cuando tienen estas muertes violentas quedan rondando en medio de ese camino entre los vivos y los muertos en el lugar de la tragedia, entonces tampoco siento que esto sea muy aceptado ahí y creo que esto queda muy exento de la fe pero es parte de nuestra realidad territorial, es parte de lo que nos han enseñado de chicos y hemos crecido con, entonces por lo menos a mí se me enseñó mi abuelita era muy devota muy católica apostólica romana y la animita y todas las cosas y a mí se me enseñó que en estas animitas por lo menos existían estas entidades intermediarias entre el mundo de los hombres y los espíritus que conseguían favores y que por eso habían plaquitas y que eso era una manda en el fondo porque a las almas buenas se les daba la posibilidad de conceder favores a cambio de rezos que sería esta manda o decirle a la almita no sé ya usted me sana a mi perrito y yo le vengo a rezar todos los días viernes durante un mes y le traigo un paquete de cochuflí no sé entonces tú llegas a un intercambio con esa alma y si te cumple el favor en el fondo después tú vas a pagar y así funcionan varias 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 religiones animistas así funciona el trabajo igual a nivel mágico con varias entidades así que tampoco creo que esté muy alejado de la realidad ese intercambio de favores si el ánima tiene la voluntad como claro si el ánima tiene la voluntad lo va a hacer pero yo creo que claro el tema dentro de la ortodoxia es como idolatrar o deificar a esa alma exacto porque y que al final igual lo terminan haciendo como decís tú si al final estas diferencias es como más es como casi de clase que más como de dogma totalmente como es un elitismo de las almas que pueden hacer la pega y las que no exacto exacto porque se supone que son las almas buenas las que pueden ayudar eso y a cambio de eso pueden llegar al cielo pero hay almas porque porque aquí tenemos un montón de almas de lo que tú decís personas que son víctimas de tragedia que no alcanzan a ser mártires y también tenemos a personas entre comillas malas porque te iba a comentar que más adelante tenemos que hacer el capítulo de los asesinos en serie de Chile hay uno en particular creo que es Dubois que también es adorado en su animita y también tiene un culto pero son de esos medios Robin Hood que matan pero ayudan a la gente una cosa así entonces claro como que hay una moralidad ajena a la ortodoxia que se refleja en esto donde yo creo que es donde se grafica finalmente la la ¿cómo se puede decir? la disidencia moral de lo que nos intentan como de lo que el imperio ha intentado siempre instaurar así es pero ahí estamos nosotros revelándonos ante ese canon imposición de costumbres y conocimiento y creo que la animita ha prevalecido porque es parte nuestra y por mucho que nos digan oye esto se puede o no se puede creer esto ha crecido con nosotros es parte de nuestra identidad y pucha tenemos que seguir cuidándolo yo creo que parte de lo que decías tú es lo que vamos a hablar ahora que son estas animitas medias famosas conocidas que encontramos hay varias que son bien entretenidas como hay otras que son históricamente relevantes y hay animitas que se vuelven milagrosas porque pucha cumplen tantas mandas son tan no sé benevolentes con las personas que van a hacer estas peticiones que empiezan a llenarse de placas a llenarse de ofrendas a llenarse de agradecimientos y después ya no se ve la animita ese es el caso por ejemplo de Romualdito que está en la calle de San Francisco de Borja 23 en estación central todas las personas que hemos venido a Santiago de Chile en bus avión no discúlpeme nosotros somos proletarios aquí solamente bus y tren si usted va para la estación central se va a encontrar con esta animita de Romualdito y es una de las animitas más famosas y conocidas de todo Chile data de los años 30 y se dice que intentó ser demolida una vez pero fracasó cuando los trabajadores de estas maquinarias pesadas que intentaron demoler esta animita alegaron supuestos hechos paranormales que detenían los equipos al momento de tratar de demoler toda la muralla que está cargada de cosas esta animita según ¿en serio? ¿en serio? eso no la cachaba no si es bien entretenida la historia de Romualdito y Oreste Platt que es uno de estos autores que ha hecho la recopilación quizá más importante sobre animitas tiene un libro rebueno que se llama la animita por si la quiere buscar ahí en google es Oreste Platt quien recopila distintas teorías sobre Romualdito que se llamaba Romualdo Ivani Zambeli un mito dice que era paciente de tuberculosis que salía del hospital Barros Luco y que aún estaba convalesciente cuando fue asaltado para quitarle el ponche que lo abrigaba y 15 pesos otro mito dice que fue un niño que hacía trabajo para los vecinos y que lo mataron a golpes y puñaladas para robarle finalmente otras personas sostienen que era delincuente y que lo mataron la policía porque ayudaba a la gente así como como Robin Hood como decías tú entonces hay tres teorías respecto al origen de Romualdito que este Robin Hood que este paciente tuberculoso o que es este niño al cual asesinaron ahí llegando a la Alameda y y la gente le ha ido a pedir favores la gente le ha ido a pedir cosas y le dejan plaquita ahí gracias por el favor concedido entonces les cumple nadie sabe cómo yo creo que hay mucha gente que es devota de Romualdito que no se imaginan si efectivamente hablan con Romualdito o no pero las cosas que va a pedir la gente efectivamente se cumplen y si uno va ahí a Estación Central y caminas por esa calle tiene una cuadra completa de agradecimientos de placas de cosas que le ha ido dejando la gente entonces y tuve que investigar un poco igual porque había cachado había cachado cuando pasaba por allá me llamaba la atención y siempre había escuchado que estaba relacionado con temas como de crímenes como que o él era un criminal o que había sido ajusticiado ajusticiado por la policía y tení y tení la info de la PDI ¿cachaste eso? ¿no? ¿no? se hizo un peritaje se hizo un peritaje hace unas décadas ¿cachai? y se terminó por lo menos es una una de estas versiones ¿cachai? porque están los mitos que decís tú pero lo que terminó la PDI que tampoco es un hecho es la teoría de ellos digamos pero por lo menos está fundada en un peritaje es que él se llamaba Romualdo Ivani Zambelli era un mecánico de ascendencia italiana soltero y que fue asesinado a los 42 años en el año 33 cerca a las 9 de la noche y el asalto habría sido le le habrían provocado le habrían dado propinado una estocada en el corazón por parte de estos delincuentes probablemente como la historia que tú cuentas él le rajó el paño y le perforó el pulmón sí la PDI dice que que no no tenía tuberculosis ya pero que o sea no se sabe no se sabe si tenía tuberculosis pero que sí era normal que gente con tuberculosis pasara por ahí por el tema del hospital ¿cachai? esos son los datos que traje de la PDI hoy está bueno está súper bueno aparte que las animitas de por sí traen todo este chisme ahí sabrosón de por medio que dicen oh y quién fue y cómo murió y quién da esta persona de dónde salió empezáis a hacer todo ahí la narrativa detrás de cuéntate un de la ¿cuáles son las no? perdón claro efectivamente pues el cold case que le llaman el chisme que le decimos nosotros el chismecito oye y tengo más ¿cuáles son las animitas? ¿cuáles son las animitas? ¿cuáles animitas? tengo varias animitas tengo dos del cementerio general que me gustan mucho porque son animitas de mujeres una de ellas es la Carmencita que es Margarita del Carmen Cañas que falleció en noviembre de 1949 y de ellas se tienen dos teorías la más cruel y la más terrible es la primera que se trataría de una niña de nueve años que fue violada y asesinada brutalmente la segunda era que era una joven de 15 años que estaba enamorada de un muchacho del campo se casó en secreto se vino a la capital y cuando la familia se enteró que se había casado la obligaron a terminar la relación y se suicidó en el mismo cementerio en el lugar de su tumba esa es una de las historias pero la realidad es que la Carmencita era una mujer del sur que viajó a Santiago para conseguir mejores oportunidades sin embargo el panorama fue horrible porque se convirtió en prostituta nada contra las trabajadoras sexuales todo lo contrario pero ella no encontró más oportunidades que ejercer esta labor y con el tiempo conoció un hombre llamado Julio con quien se enamoró perdidamente la sacó de la prostitución pero Carmencita se enfermó y a los 37 años falleció donde comenzó la alegración por ella porque en la década del 70 más o menos le empezaron a ir a dejar ofrendas le empezaron a ir a dejar mandas sobre todo las personas que son del comercio sexual o personas que tienen ahí problemas del amorcito otra de las ¿y dónde está esta nimita? ¿dónde está? en el cementerio general en la entrada ah perfecto en la entradita exacto y la otra que es súper conocida que está en la entrada hacia la izquierda es la orlita que es la novia es más conocida porque la enterraron con su con su vestido de novia y la urna del atadud estaba abierta entonces esta animita o esta tumba es conocida como la animita del amor y dicen que era una joven que estaba cerca del matrimonio cuando fallece de un ataque al corazón el 13 de abril del 43 un día antes de su cumpleaños cuando falleció la orlita la mamá la vistió de blanco como símbolo de pureza y la embalsamó para conservar su belleza para siempre entonces se decía que era una novia pero en realidad no era esta chica que la vistieron de blanco que la embalsamaron para preservar su belleza y parecía novia entonces antiguamente la tumba tenía este cristal para permitir a los devotos verla pero como había tanto morbo y tanta cosa prefirieron cerrarla aunque la tumba sigue ahí y le siguen dejando cartas de amor le siguen pidiendo ahí por los amarros y las agüitas de calzón que he visto por ahí chiquillas no lo hagan en casa por favor así que igual es una de las animitas conocidas y ya me queda la regalón lo de los amarros ahora que dijiste lo de los amarros me estaba acordando de la amiga que conversamos delante la miau que la otra vez me dijo que prohibió los amarros prohibió los amarros o sea prohibió el agua calzón lo único permitido era el amarre de cachetes totalmente besito a la miau la queremos mucho la mejor cita al otro día pronto la vamos a obligar a venir pronto la vamos a obligar a venir yo creo que para no bajar aquí lo jugoso de los chismecitos nos vamos a ir con una de mis animitas favoritas y yo creo que más de algunos se debe acordar de esta mujer que era como decirlo habilidosa habilidosa yo me saco el sombrero que no tengo ante las habilidades de esta mujer ella es una de mis animitas favoritas acrobática totalmente se encuentra en la autopista camino a viña y es la de la bailarina Doris Leiva Maulet llamada Kunikova Chilena ella era muy seca porque ella hacía un provocativo show en locales nocturnos donde usaba una raqueta de tenis durante sus presentaciones no vamos a explicar cómo pero usted se lo puede imaginar ella se accidentó la dejamos a su imaginación para dónde se metía el mango ella se accidentó no lo dejaste la imaginación cuéntanos dónde entra la nimita perdón me dio a dar todo ella se accidentó entonces en su vehículo en la Panamericana y falleció y esta stripper utilizaba ese nombre artístico de Candy Kurnikova y tenía muchísimos admiradores porque la seguían por su show como esta chiquilla era súper talentosa en lo que eran los bailes eróticos la gente empezó a irla a dejar flores peluches hay fotografías de ella tamaño real mucha gente va a visitarla y los camioneros cuando pasan por ahí como cabalá le tocan la bocita para saludar a la chiquilla que está ahí por siempre qué bonito sí no tenía idea no tenía idea sí lindo pues imagínate igual tengo tan buena en lo que hacían que pasaste ahí en la trascendencia yo la recuerdo con cariño por lo que me contaron de su show claro oye igual tengo unas animitas famosas que puedo comentar pero brevemente porque son animitas que después vamos a comentar cuando hablemos de de los santos populares pero en Argentina por ejemplo ya tenemos algunas que no son animitas pero que son santuarios o eremitas como se dice en otros lados y que está la de Gilda está la de la difunta Correa y la de Gauchito Gil que son las más típicas y acá en Chile ya entrando a lo que son las animitas famosas tenemos la de Felipito tenemos la de Felipe Camiro la de Hans Bozzo yo como no he ido para allá no sabía pero tengo entendido que también es bien concurrida y también ya es un santo popular por el tema del martirio recordemos que él fue descuartizado la otra que tengo bastante cercana y le tengo harto cariño es la de Daniel Samudio porque yo vivía ahí al lado del parque San Borja entonces yo me acuerdo cuando apareció la animita bueno cuando apareció la noticia y todo de este joven que fue fue asesinado por un crimen de odio que finalmente le dio el nombre a la ley que protege a las personas por ese tipo de delitos exacto y sabéis que acá en Pucón también hubo un caso súper triste de una negligencia de turbús que los locos tenían una reja muy larga y pesada imagínate una reja que se abre para que pasen dos buses tres buses y esa reja la estaba mal instalada derechamente y en algún momento venía pasando un niñito y caché un niñito como a tres años y se le cayó la reja encima y no sé en qué habrá quedado el tema como legal ahí pero afuerita ahí quedó la nimita caché de este niñito con los peluches y todo lo que conversamos así que bien bien triste todas traen una terrible historia como el caso de las vici animitas también conocí ese tema he visto varias hay una ahí en el parque Bustamante otras ahí en Bellavista en Santa Isabel la viota también y esas son viene de una raigambre que me da la impresión que un poquito más laica porque tiene que ver con el tema de levantar conciencia porque se vuelve como un símbolo o sea la bici animita es algo particular es la bicicleta blanca que se pone en el lugar donde murió un ciclista exacto y tiene que ver por la cantidad de 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 atropellos de accidentes que han habido en Santiago y bueno ahora también en otras ciudades también se están viendo estas bici animitas pero para que sepan eso partió hace como una década más o menos con una asociación que se llama ciclistas con alas que se preocupan de la de levantar conciencia sobre los problemas de la conducción de los atropellos de los ciclistas y todo eso y y eso lo que me llama la atención respecto a las animitas así como contemporáneas es lo que se está haciendo con las animitas narco eso frigio yo como no vivo en Santiago no he visto pero ¿qué has visto tú? pucha las he visto presencialmente cuando he tenido que ir a visitar a algunas personas y en algunas poblaciones estas animitas gigantes porque mataron a alguien en alguna población X y está la gigantografía ahí de la persona les dejan chelas unos cañitos les dejan de todo y creo que por ahí va el problema con estas animitas porque eran como focos de delincuencia importantes y al ser focos de delincuencia el Estado perdón perdón estoy media resfriada el Estado tomó la determinación de demolerlas así que han estado demoliendo varios memoriales y han encontrado debajo de las animitas así como subterráneos donde tienen droga donde tienen almacenado armas ¿no? heavy entonces ha sido súper bullicioso sí el tema de las animitas narco porque si bien pero siempre tiene que haber sido así como a propósito de lo que hablamos de Dubuaca Chay del asesino como que siempre está está eso sí corobado de Notre Dame la corte de los milagros y la gente siempre ha usado este tipo de espacio para hacer sus reuniones secretas entonces las animitas son parte de nuestra cultura entonces ¿por qué no antiguamente habrán escondido no sé algo distinto? ahora el tema con las animitas narco que eran gigantes era así como de tres metros por seis y era una cuestión monumental como mausoleo no era una casita chiquitita era un mausoleo en la calle en espacios públicos y eso es lo que se ha intentado como revertir porque no es el problema que se levante un memorial o que se levante una animita que sea simbólica el problema es que se están levantando casas y que esas casas tienen abajo compartimientos donde se están almacenando drogas armas etcétera así que ya saben chiquillos igual que los entierros cuando vean las luces vayan para allá y se forran no arranquen bueno a menos que sean que sean duchos en las artes callejeras claro oye y yo tengo una última historia antes de que pasemos al tarot y a las preguntas porque por aquí tengo una pregunta de la María José tengo una pregunta del cabalino si tienen otras preguntas aprovechan de hacerla al tiro pero antes de eso te iba a contar la historia del ermitaño de Antofagasta algo te anticipé cachai yo esta historia la conocí ahora la estaba investigando porque ya se han hecho algunos reportajes hay algunos influencers que intentaron hacer acercarse pero el tipo no los pescó y Canal 13 en algún momento también fue a hablar con este caballero yo lo conocí una vez que me fui me fui a dedo con una amiga a San Pedro Atacama y nos íbamos en un camión y de repente íbamos llegando a Antofagasta y el chofer nos dice chiquillos pasenme esos bidones que tengo ahí y nosotros le pasamos como tres bidones con agua y el tipo abre la ventana y me dice aquí se la vamos a pasar a un caballero que iba acá y nosotros súper raro porque era así pero en medio del desierto en medio del desierto y llega este caballero con su pinta de ermitaño oficial posea una barba gigante su aspecto descuidado muy quemado por el sol también su ropa gastada y todo y el el chofer nos decía este es un nos contó que era un hombre que se le había muerto la familia en un accidente y él en su delirio digamos en su trastorno había construido una nimita y finalmente se había quedado viviendo ahí y con el tiempo él ha ido ampliando esta nimita para hacer como una especie de santuario donde él también habita y por fin pille un un lugar donde se hablaba más datos duro y él aparece como Patricio Cortés o como Luis Álvarez él habla de dos nombres y y no es no es tan claro si es cierta la versión que nos dio el chofer porque de hecho en el reportaje aparece una versión alternativa que es que él por alguna razón empezó a habitar la nimita que era de otra persona el hecho es que al día de hoy este caballero lleva como unos 25 años 25 años viviendo en el desierto en esta gruta digamos que él mismo ha ido construyendo es una gruta de bastante baja digamos las paredes tienen como un metro de altura y está construida con barro que él mismo ha construido con las mismas garrafas de aguas que le llevan y con el barro del desierto y él sobrevive ahí y leyendo el reportaje pucha tiene una forma de hablar que recuerda como el divino anticristo porque hay como una cosmogonía media metafísica esquizofrénica estoy acusticando gente que estoy pasando un poco pero pero me refiero que él habla del tema como el hospital ya habla de la medicina como que para él hay un tema como del curarse del sanarse pero a la vez hay una búsqueda de la trascendencia el tipo tiene ahí un tema muy del ermitaño santo también y bueno que va a saber uno si es el que está ahí en contacto y viviendo 25 años en el desierto o sea eso es por lo menos fuerza a voluntad y en algo se debe entretener algún contacto que debe tener quizás con algún ser que no estemos nosotros viendo dimensión extraterrestre o quizás qué cosa exactamente pues no si él habla ahí del contacto que tiene con los espíritus cachai y con la misma persona que habría muerto ahí pero en el discurso tú no entendís si él está hablando del mismo o está hablando del anterior pero lo loco es que ahí tenemos un ermitaño en vida que está haciendo en palabras de él una labor santa y en la visión de todos los demás una extrañeza que al menos lo que despierta es compasión o sea él no se mantendría así todos los camioneros no le pasaron a dejar una botita de agua cada día cachai pero ese es un caso de locura donde tenemos una persona o sea de locura como lo decía metafórica pero literalmente no no siempre hay despectivos con el caballero sino que un caso increíble igual increíble la fuerza de uno está para estar ahí en el desierto y la buena voluntad de las personas que le van a dejar agüita así que si van para Antofagasta vayan con una garrafita de agua con un bidoncito y se lo pasan a dejar porque el caballero está ahí y hace parar a los autos y todo porque pareciera ser también una buena persona solamente que a mucha gente no la pesca porque en realidad hay gente que va no sé pues si va un huevón con tratando de grabar para el tiktok no te va a pescar oye amiga desubica desubica que van a molestar a personas que huye de la gente entonces para qué van a molestar a la persona que no quiere estar con personas exactamente amiga te parece si vamos a las preguntas vámonos con las preguntitas mira prepara tu mazo pero yo voy a ya hablamos ya ya hablamos del mazo no me no me va a quitar mis palas es que me desconcentra prepara tu baraja perdóname ah ya pero eso no es eso no es mi culpa que tengas ese discúlpame por generarte imágenes tan evocativas me son rafu de mi baraja sí sí no oye mire yo le quiero responder todavía nos queda espacio para una preguntita más por si acaso pero le quiero responder al cabalino que también le quiero agradecer porque la otra vez me se dio cuenta que yo estaba transmitiendo un juego de rol de otro canal acá así que le agradezco que me haya avisado y y también nos dio la idea así que eventualmente vamos a hacer un jueguito de rol con los martes 13 y si alguno de ustedes se cuenta bien lo vamos a invitar también y lo vamos a transmitir en vivo aquí todos roleamos hace rato así que nos gusta harto el rol sí ñoñitos de corazón ñoñitos de corazón y mira le voy a contestar a este joven porque me pregunta tengo una pregunta ¿qué debería hacer si noto que un número en este caso el 9 se presenta constantemente en mi vida? de hecho nací un 9 de noviembre en mi opinión bueno no estoy hablando de un rango muy amplio no sé cuánto has vivido pero me imagino que son un par de décadas por lo menos que se te presenta entonces este 9 yo creo que cuando uno entra en el mundo de la magia la brujería una de las grandes cosas que pasan y que uno busca es ampliar la conciencia de ver otras señales ver otros patrones y probablemente aquí tú estás viendo algún tipo de patrón y yo creo que lo importante sería identificar por ejemplo en qué momentos aparece este patrón aparece cuando estás pasando una tragedia aparece cuando estás pasando algo triste algo feliz aparece cuando la estás cagando yo creo que vale la pena hacer una retrospectiva y encontrar este patrón porque puede que este 9 no se te aparezca tanto como tú crees pero por lo menos tu inconsciente se está dando cuenta de eso entonces tómatelo como un mensaje como un sueño y y ahí va a poder ver porque es algo bastante personal aunque si lo miramos desde la cábala el 9 tiene que ver con el mundo de los sueños del plano astral a lo mejor por ahí puede haber una llamadita como a ese tipo de práctica o a ese tipo de conexión si lo vemos como tarot el ermitaño el 9 entonces igual es esa búsqueda de iluminación interna esa búsqueda igual de introspección de de repente es necesario mandarlo a toda la cresta un ratito para escucharse uno mismo así que creo que estos 9 y estos llamados son un llamado igual al desarrollo espiritual a que te vengas para el lado oscuro a que puedas igual a empezar a profundizar en estos conocimientos y eso pues cariño yo te recomiendo que yo te recomiendo que lleves un registro una bitácora y anota el tiro trata de buscar unas 10 veces que te pase y anota las que pasan las siguientes anota la fecha anota la hora anota todo y de seguro vaya a pillar algún mensajito es como como cuando en interstellar el cooper llamaba a la hija del futuro te acordás que cuando estaba en el tercer acto le mandaba mensaje yo creo que por ahí tenía un astronauta que te está mandando mensaje ya así que hay que aprender a escuchar ese idioma me gustó esa referencia está buena sí o no está buena está buena oye vamos a partir hay dos preguntas hasta ahora así que haz tú la primera y de ahí yo voy con la segunda si quieres la lees me la puedes leer en el youtube pero yo te voy a leer esta primero la María la María José nos dice hola me encanta su podcast quiero preguntar ¿cómo me va a ir en mis emprendimientos artísticos lo que queda del año? gracias flor de cerezo vamos entonces a ver cómo le va a ir a la cita a los emprendimientos artísticos bien esta no nos pasa de estudio sí porque está con la sacerdotisa abajo así que está ahí en una fase igual de estudio de formación dice que las cosas han estado a lo mejor un poco lentas porque partimos con la rueda invertida pero ahora ya nos afirmamos con unas de bastos y te voy a mostrar la carta porque es muy bonita mira no sé si te alcanza a ver póntela en tu cara eso que es un misi no lo alcanzas ay es un gatito caballero o es un gatito con lanza es Atenea claro que sí pues con su lanza y con su yelmo así que cariño como Atenea dice vos dale pero tenés que darte el impulso yo creo que eso es lo que falta como las de bastos nos dice se abren las posibilidades se abren los caminos se abren las situaciones frente a nosotras pero es importante que seamos también capaces de tomar estas opciones de quizás conectar un poquito con las cosas que nos están ofreciendo y empezar a tirarnos a la piscina es que las de bastos tienen que ver con esta chispa que decís tú exacto pero es como es como la inquietud más que la voluntad declarada entonces a lo mejor después viene un chat de bastos a los trabajos pero eso pero eso es presente o eso es futuro futuro presente haz de bastos futuro 3 de bastos por lo tanto veo que se abren las posibilidades yo creo que se abren posibilidades pues va a tener que trabajar así que lo que queda del año yo creo que eso es definir y trabajar todavía no hay tanta cosecha pero ahí ahí tenis pega esa es la misión no hay no pain no gain exacto y la yukito nos dejó a ver espérate tú me leí esa de juquito y yo voy a leer lo que lo que me respondió cabalino muchas gracias y si he tenido ciertas visitas y me ha dado mucha curiosidad la magia oscura gracias por la respuesta me hizo sentido todo yo la verdad no te recomendé ninguna magia oscura pero si te hace sentido a ti dale vos dale hermano me contai yo como que me hago el tonto pero al final igual estamos hablando de eso pero para mi cuando hablamos de la magia oscura para mi la importancia de eso primordial es lo que hablamos la introspección y mirar la sombra sin miedo porque creerse ser de luz es esconder un ser de caquita detrás y la magia es magia el color se lo pone usted así es eso he aprendido con el tiempo el color se lo pone usted usted le da la intención la magia está disponible para que nosotros podamos utilizarla como nosotros queramos va acorde a nuestra voluntad libre albedrío y que camino queramos tomar pero la magia está ahí disponible para que la podamos utilizar nos vamos con la segunda pregunta cariño ahí tenemos otro tema si pu te decía que ahí tenemos otro tema para más adelante totalmente ya última pregunta vamos última pregunta de Jukito dice hola quiero preguntar cómo me irá en mi carrera musical con mi nuevo proyecto ya cariñín mira aparecieron cartas bien interesantes aparece en el pasado una carta que me recuerda mucho a mis intentos como músico porque significa seguir batallando con armas inadecuadas y es una carta como de cansancio cachai pero eso aparece en tu pasado me encanta eso porque significa que me da la impresión que tiene que ver con esa reinvención que tenemos que hacer los artistas en general y esa sensación como de cansancio pero ahora con el proyecto que tú particularmente mencionas aparece una carta espectacular aparece el caballero de espadas el caballero de espadas tiene que ver con la capacidad de proyectarse de hacer estrategias hacer calendarios así que yo creo que este es el momento para que hagas un plan súper específico sofisticado y a largo plazo con tu proyecto ya el caballero de paz es la mente proyectada es la inteligencia aplicada a esta proyección así que dale con eso ponle hartamente a eso pero no te no te abrumes si se demora un poco ten paciencia porque después aparece la carta de la emperatriz de la vuelta yo no sé si juquito es hombre mujer o algo más pero esa emperatriz de la vuelta me estaba acordando de algo que dijo la cami que era como un poco esa dificultad para recibir esas bendiciones como esa receptividad como media media truncada por alguna manera y yo creo que tiene que ver con lo que te hablaba recién como de de abrumarse quizás por encontrar que no no vaya a recibir así que yo creo que engancha con ese proyecto dale con paciencia perseverancia porque los frutos están pero no van a llegar inmediatamente ¿cierto amiga? ¿qué opina usted? Sí, yo opino lo mismo respecto a tus cartitas decirle ahí a juquito que le den o más que el trabajo artístico y el camino artístico siempre pasa por periodos de bloqueos pero ahí uno después se desbloquea fluye toda la creatividad y no te para nadie así que dale nomás enfócate bien y creo que las cosas se van a dar yo saqué una carta así como así como por usted y me apareció el carro vos dale dale nomás por éxito oye cami nos vamos a tener que despedir oh se me hizo tan cortito se nos fue sin avisar y nosotros preocupados oye cuéntanos qué vais a estar haciendo esta semana dónde te puede pillar la gente estas semanas me la he estado dando de descanso todavía no sé si este mes voy a ir a eventos porque la open me dejó agotar y la luna llena de ayer me dejó más agotar todavía porque pucha que estuvo intensa no alcanzamos a hablar de eso hoy día pero bueno nosotros conversaremos no importa ahí no haremos el tiempo a mi igual se me fue estaba tan buena la conversa que no hablamos de la luna pero me ha tenido ahí para la embarrada este cierre de temporada de eclipse así que me he dado el momento de descanso he estado con harta carga académica así que por favor agenden sus lecturas de tarot con tiempo estoy con poquitas horas en la agenda entre el podcast entre los muertos entre mi estudio ahí cultural ha estado densa la cosa y este sábado el cumpleaños del mate arteaga que es mi escorpiano cochino favorito le mando un besito vamos a estar ahí con el seba así que no creo que esté en muchas actividades sociales más que voy a estar haciendo cosas más íntimas quizás este mes de noviembre pero ya en diciembre retomamos los eventos cuéntame cariño que voy a estar haciendo tú esta semana se vienen algunos cositos nuevos no 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 estoy haciendo nada nuevo pero estoy leyendo tarot me pueden encontrar en tarot espiral lo que sí estoy nuevo es que estoy haciendo mesas de rol profesional así que si por ahí quieren echar una mirada el narrador de cutulo me pueden pillar en todas las redes sociales y ahí podemos conversar y jugar un jueguito de terror ya pues chicos también se viene eso y bueno se nos vino la hora así que ha sido un susto conversar con ustedes siempre un gusto verte Cami también y nos vemos la próxima semana nos vemos pongale pongale like subscribe follow y nos vemos todas esas cosas un besito